Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Saludamos a quienes a esta hora se conectan para conocer los hechos registrados en las últimas horas de la ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Un menor de 7 años de edad perdió la vida en hora de la tarde del pasado domingo. La comunidad enardecida por la situación generó disturbios y autoridades entregaron declaraciones de lo sucedido. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento del accidente de tránsito donde falleció menor de edad. Hombre muerto en el asentamiento humano El Manantial tras atentado sicarial. La Unión Sindical Obrera Uso realiza invitación a participar del foro de energía transicional el próximo jueves 26 de mayo. En los deportes, barranqueños quedaron campeones de tenis en torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga en la categoría infantil. Con revistas gimnásticas se dio inicio de los Juegos Interclase del Colegio Santa Teresita en el marco de la celebración de los 66 años de la institución. El próximo fin de semana se cumplirá la fecha de cuarto de final del torneo Plus 30 que se realiza en la cancha contra eco. Y al cierre, en las instalaciones de la Uso se realiza la actividad A Ver Teatro en cabeza del profesor Samuel Lascano. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un menor de 7 años de edad falleció tras un accidente de tránsito registrado el pasado domingo. Una patrulla de la policía está involucrada. Nuestra periodista, Yajaira Porras, tiene más detalles. Adelante, Yajaira. Este lugar de la Carrera 3 con calle 49 del sector comercial en inmediaciones al Parque Santander fue el escenario de prácticamente una batalla campal registrada por parte de la comunidad y las autoridades al estar indignados tras el fallecimiento de Dylan Lascarro, un menor de 7 años de edad que fue atropellado por una patrulla de la Policía Nacional. En la siguiente nota les contamos qué fue lo que sucedió las horas del mediodía del pasado domingo. Siendo el mediodía de este domingo 22 de mayo de 2022, la tragedia tocó la familia del menor Dylan Felipe Lascarro Asprilla, de 7 años de edad, quien falleció tras ser atropellado por una patrulla de la Policía Nacional en el sector comercial de Barranco Bermeja en inmediaciones al Parque Santander. Según versiones de la comunidad, quien conducía a la patrulla de la policía al parecer habría omitido el pare, atropellando al menor y dejando su cuerpo tendido en el piso metros más adelante de donde se generó el choque. Tras llegar las autoridades al sitio, la patrulla involucrada en el hecho fue llevada a los patios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja. Cuando intentaba ingresar al lugar, la comunidad argumentando que no se había hecho el respectivo croquis del accidente, sacó el vehículo del sitio y de inmediato le prendió fuego. Minutos más tarde llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja para tratar de mitigar las llamas, sin embargo, tuvieron que alejarse por varios momentos ya que la comunidad estaba enardecida. Al frente de las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja, quienes estaban indignados por la situación, lanzaban piedras contra vehículos de esta institución. Tras varios minutos de esto, llegaron unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD para tratar de controlar a la comunidad. Por alrededor de más de una hora, el orden público del sector se alteró por este hecho que dejó a unos padres sin su pequeño hijo. Dylan Lascarro, de siete años de edad, venía corriendo por este andén del sector comercial de Barranco Bermeja. Cuando intentó cruzar esta vía, fue atropellado por una patrulla de la Policía Nacional. El hecho quedó registrado en video de Cámara de Seguridad. En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que la patrulla de la Policía Nacional atropelló al pequeño Dylan Lascarro, de siete años de edad, quien falleció en el sitio donde se registró este accidente. En el video se logra observar el momento en el que la patrulla cruza la carrera 3 con calle 49. En ese momento, el menor se acercaba a la carretera con paso acelerado. Cuando intentó cruzar hacia el Parque Santander, fue donde se registró el hecho. El vehículo atropelló a Dylan Lascarro. Según testigos en el sector, hacerle ruido al conductor de la patrulla fue el único mecanismo para que se detuviera, ya que al parecer no se habría percatado de lo sucedido. Lamentablemente, el menor falleció en el lugar. Hasta el sitio llegaron unidades de la autoridad competente para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Ante esto, tanto la Policía Nacional como las autoridades de Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja, se pronunciaron, lamentaron el hecho y aseguraron que en este sector se hizo el debido procedimiento para recolectar las pruebas y empezar con la investigación. Tras el accidente donde falleció un menor de 7 años y en el que resultó involucrada una patrulla la Policía Nacional, el coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, lamentó lo sucedido. La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de un menor de 10 años producto de un accidente de tránsito registrado en el Parque Santander en Barranca Bermeja. A la familia expresamos toda la solidaridad, fortaleza y condolencias en este triste momento. Los hechos se presentaron cuando un vehículo institucional se desplazaba hacia la estación de Policía de Barranca Bermeja y durante el recorrido a la altura del Parque Santander, el menor cruza la calle y es atropellado por el vehículo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a las lesiones. Inmediatamente al lugar de los hechos se desplazan unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital para realizar el procedimiento de ley. En el desarrollo del procedimiento los agentes de tránsito proceden a hacer el levantamiento del cadáver e inspección técnica en lugar de los hechos y recolección de evidencias físicas. El comandante aseguró que en el lugar se hizo la recolección de evidencias físicas. El vehículo fue inmovilizado y trasladado al parqueadero en la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, donde al conductor se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual salió negativa. Por parte de la Policía Nacional se trasladó al sitio los funcionarios de control interno con el fin de adelantar las actuaciones de materia disciplinaria. Estando el vehículo inmovilizado al interior del parqueadero, un grupo de personas ingresa y lanzan algunos elementos contundentes contra el vehículo uniformado, posteriormente abren el portón y sacan la patrulla. En este momento la incineran y motivo por el cual se hace necesario el empleo del ESMAD para, de manera preventiva, lograr la protección de los habitantes del sector que clamaban el apoyo policial. En este mismo sentido, el director de la inspección de tránsito y transporte de la ciudad, Devinson Gómez Martínez, lamentó este hecho, afirmó que se hizo el respectivo croquis del accidente y entregó reporte de los vehículos afectados tras los disturbios. El equipo de la inspección de tránsito y transporte, la unidad judicial, se acerca a hacer el levantamiento del accidente, donde se toman todo lo pertinente con la norma y la ley, croquis, alcoholemia y todas las pruebas que sean necesarias para poder llevarlo a la fiscalía, que es quien se encarga de la investigación. El vehículo queda en custodia de tránsito y transporte y es traído a nuestros patios. En un momento se presenta una turba que a la fuerza saca la patrulla del parqueadero y procede a incinerarla y luego vandalizan nuestros vehículos a punta de ladrillos y piedra y maltratan a nuestros agentes de la unidad de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. A nosotros nos amedrentaron agrediendo a algunos compañeros que se encontraban de ese turno de las 06 a las 14 horas, agrediendo. Desafortunadamente no salieron ninguno lesionado, pero sí nos empujaban, nos agredían físicamente, nos trataban con palabras muy fuertes. Le pedimos a la comunidad, nosotros hicimos todo el procedimiento de rigor, todo el procedimiento que manda la ley de policía judicial para dicho accidente. Sí, nosotros estamos capacitados desde el 2006, desde el 2006 con el nuevo sistema penal acusatorio, estamos facultados para hacer levantamiento de accidentes con los CISOs e inspección a cadáveres. Este caso está en investigación por parte de las autoridades competentes para determinar la responsabilidad de lo sucedido. Tanto el padre y la madre de Ilan Santiago como toda su familia piden a las autoridades que este caso no quede en la impunidad y de injusticia, ya que ellos aseguran que se presentaron algunas irregularidades en medio de este accidente que hoy enluta a esta familia. Esto es todo por el momento desde el sector comercial, informó Yajaira Porras. Gracias Yajaira por su reporte. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co. Se registró un hombre muerto en el asentamiento humano, el manantial, tras atentado sicarial. A tempranas horas de la mañana, vecinos informaron sobre el cuerpo de un hombre quien fue víctima de un atentado sicarial en el asentamiento humano denominado el manantial, en la comuna 7 de Barranca Bermeja. La víctima fue identificada como Duván Andrés Benítez, de 25 años, quien era conocido como escalera. Al parecer el hombre fue asesinado en horas de la noche, cuando los ciudadanos escucharon detonaciones quedando atendido en la plazoleta de este sector. Las autoridades llegaron en horas de la mañana a esta zona a realizar las actividades de primer ley, levantar el cuerpo y trasladarlo hasta Medicina Legal de Barranca Bermeja. Se espera un pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas. En la vereda Tenerife fueron encontrados restos óseos en un carro incinerado. Las autoridades investigan este hecho. El Ejército Nacional llegó hasta una vivienda en la vereda Tenerife del corregimiento El Centro. Allí se encontraba un vehículo en llamas, en el cual fueron encontrados restos óseos de un hombre en el asiento del conductor. El hombre fue identificado como Álvaro Barrera Ardila, de quien solo se encontraron algunos restos óseos. Los familiares del hombre llegaron al lugar mientras las autoridades realizaban los protocolos de ley. De esta manera se buscan esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas el pronunciamiento de las autoridades sobre este caso. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar S.A.S. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos con más información. Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada, afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética. Este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja. Invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo. Una clínica para toda la familia. En la Comuna 5 de la Barranca Bermeja Centenaria estamos construyendo multiparque en la esperanza. Un lugar extraordinario donde se respira paz. Donde nuestra niñez y juventud podrá jugar fútbol, rugby y ultimate. Donde podremos recrearnos, reactivar la economía. En un escenario que gracias a nuestra gestión logramos materializar con el aporte de 5.854 millones de pesos del Ministerio del Deporte y 1.208 millones de pesos que aportamos para que esta obra cuyo avance del 88 por ciento, muy pronto la podamos disfrutar. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Amaya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Gracias mamá. A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo. Hoy celebro tu día con amor. En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres. Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono oro de la hidrafacial. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Homenaje a la mujer Cafaba. Vive una noche de humor y diversión con Gocelo de Colombia y Lucho Torres y la animación musical de Luis Carrabello y Poncho Macías. Este sábado 4 de junio en el Salón Apiai de Cluj Fantas. Valor de la boletería para la categoría A. 9.900. Categoría B. 19.800. Adquiere tus boletas en el Instituto Técnico Cafaba. Carrera 17, número 5133, Barrio Colombia. O llámanos al 304-527-5566. Cafaba, Patrimonio de los Barranqueños. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Seguimos con más información y a continuación conozca la historia del hombre que durante años ha coleccionado acetatos en la ciudad. Con esta vez que empecé, te veo lo que conseguí, pues en una caja que iban a botarlo y yo le dije que no, ¿por qué? Entonces yo le puse amor, vi que después seguían para, y seguí coleccionando, después seguí consiguiendo, entonces vi que eso lo tenía, tampoco tenía tocaico, entonces me conseguí uno para un taller viejo de radio y empecé con un tocaico también que este, vean. Este es el primero tocaico que conseguí también para empezar la colección, vean. En enlace con la comunidad conocimos la historia de José Antonio Celis, un hombre barranqueño, amante de la música en sus diversos géneros. José, desde que tenía 14 años, cuando terminaba la década de los 80, comenzó a coleccionar diferentes discos en acetato y cassettes. A ver, desde niño me ha gustado oír música, me ha gustado la radio, pues la radio, por ejemplo, la banda FM que tiene un sonido excelente, para lo cual yo me gustaba oír la música, o sea, entonces, siempre mire esa cuestión de los acetatos, por lo que, primero que todo, pues la tiene una toda hora listas a música, y a la hora que usted quiere oírla, usted tiene que estar buscando internet, ni nada, esa vaina, simplemente usted se levanta, oye su música, la repite cuando a la vez quiera, trae recuerdos, e incluso he aprendido algo también a conocer sobre artistas y todo, a raíz de esto he aprendido a dónde han nacido algunos artistas, conozco a tener compositores de música sinfónica, eso me ha ayudado también a aprender algo en la vida. Han pasado más de 40 años desde que Celis comenzó a adecuar su habitación en su casa, con más de 11.000 discos, cámaras antiguas y objetos particulares que solo José Antonio tiene para coleccionar. Bueno, la mayoría de los acetatos, como no los he comprado en almacenes, sino que los he comprado recicladores de los que mandan a botar, viene lleno de polvo, de camas de comején, eso es únicamente la primera vez que lleguen los limpia, se limpian, se guardan y ahí ya eternamente ya no vuelven a dar más guerra de mugre, sucio de nada. ¿Y para los aparatos? Para los aparatos y toca estar esto, pues limpiándolos con líquidos para que el polvo, el cuarto que están ambientando, lo lógico, porque con los ambientadores de olores, porque ese olor a cartón siempre es a cartón viejo, lógico, bueno, si son chicos de cartón, que eso, el olor no es muy fastidioso y eso, entonces toca estar dándole mantenimiento con los ambientadores. La mayoría de su tiempo libre, José Antonio lo aprovecha para compartir con sus familiares y amigos de este espacio de música, donde le da play a sus tocadiscos para compartir con sus seres queridos. Según Celis, todas las personas que visitan su vivienda deben conocer este tesoro, que es el más preciado, su habitación de música. Sí, correcto, yo ya estoy como cansado de invitar a personas, a cualquier persona de Barranca, que vengan, visiten, conozcan esto, oigan la música, pero muy poco le ponen atención a esto, ¿no? Este barranqueño sueña con tener un museo o ser de gran ayuda para algún empresario que quiera crear un espacio armónico al ritmo de su colección de discos en acetato. La Unión Sindical Obrera Uso realiza invitación a participar del Foro de Energía Transicional el próximo jueves 26 de mayo. En rueda de prensa, en las instalaciones del Abuso Nacional, se realizó la invitación al foro denominado Presente y Futuro de Ecopetrol en el marco de la transición energética. El foro tendrá lugar el próximo jueves 26 de mayo y contará con la participación de Jorge Enrique Robledo, senador del Partido Dignidad. El profesor y economista Ricardo Bonilla, el ingeniero industrial y profesor Óscar Banegas, entre otros. La Uso tiene una base de transición energética, pero estos elementos, estos foros, que es el primero de varios foros que vamos a hacer en el país, pues nos van a ayudar a construir y a tener más insumos para la construcción colectiva. Efectivamente, la fecha coincide, pero eso es un debate como lo plantea el compañero Moisés Barón, mucho más profundo que una coyuntura electoral. Es una realidad que está atravesada así, pero después del 29 tendremos que seguir construyendo enclave de transición energética, si viene una segunda vuelta tendremos que seguir construyendo enclave de transición energética y posicionándole al país nuestra lectura de lo que puede ser la transición energética. Con este foro se busca iniciar el camino de conciencia, diálogo y movilización sobre la transición energética. La invitación por parte de la Unión Sindical Obrera es a participar de este foro que tendrá lugar en el auditorio del Hotel San Silvestre a las 8 de la mañana, este jueves 26 de mayo. En el barrio La Península se cumplió una nueva jornada de legalización de barrios en el distrito. Tuvo lugar una nueva jornada de legalización de barrios en Barranca Bermeja, en este caso se dio en la comuna 4 Barrios La Península, allí habló el alcalde de Barranca Bermeja. La legalización trae muchas consecuencias importantes, entre esas los servicios públicos, con Jaime por ejemplo estamos llevando el gas a muchos lugares en que no se contaba con ello, pero hemos hecho un equipo realmente importante, lo primero para tener el POT que ustedes escucharon mucho, eso no lo permite hacer, y segundo, tener el equipo para hacer toda la organización y tomar las decisiones. También la comunidad favorecida expresó así el hecho de ser ahora un barrio legalizado. Desde que nos posesionamos a partir del 1 de marzo de 2022, nos propusimos empezar a luchar por este gran logro y es el inicio de muchas bendiciones y oportunidades que van a permitir el desarrollo de esta comunidad. Gracias a Dios con este gran paso que se logró, vamos a poder ser testigos de la recuperación de la zona recreativa, de la cancha polideportiva que tiene el barrio, que es la única del salón comunal que también está en un estado de deterioro y que va a ser posible recuperarlo, reestructurarlo, modernizarlo. Este beneficio, esto que nos entregan a nosotros es abrirnos las puertas para que el barrio tenga mejores apoyos del gobierno, tengamos más beneficios. El Consejo de Barranca Bermeja a través de Yulia Rodríguez también se pronunció y reconoció que el hecho de tener ya un POT permite que se den este tipo de legalizaciones de barrios. Hoy, primero que todo, es un gran logro poder tener en posesión estas zonas, que el señor alcalde haya tenido esa gran voluntad con los habitantes del barrio La Península que por muchísimos años, más de 40 años, en espera de que pudiera llegar esa inversión a la comunidad. Hoy es una gran puerta que se está abriendo para que todos esos proyectos que hoy gozan el resto de la comunidad lleguen aquí específicamente al barrio La Península. El gobierno distrital aseguró que continuará en ese proceso de legalización en las próximas semanas. A continuación, conozca las quejas de la comunidad en nuestra sección del reportero ciudadano. A la sección del reportero ciudadano han llegado dos quejas de la comunidad que registramos a continuación en este recorrido por las calles de Barranca Bermeja. El primero de ellos tiene que ver con la forma como de nuevo desmantelan la iluminación del paseo del estudiante. Esta ya la están arrancando. Aquí ya arrancaron esta como pueden ver. Acá, como pueden ver, ya está la otra también, arrancaron, miren, o sea, ya van dos. Aquí tenemos otra que la robaron, son tres. Allá donde está el árbol, hay otra que la quitaron, son cuatro. Miren, cuatro. Y aquí tenemos tres en serie. El segundo caso tiene que ver con el llamado de los vecinos del barrio Villanueva en la comuna 3 de Barranca Bermeja por fallas en el sistema del alcantarillado de aguas lluvias. Como pueden ver, se tapó el pozo de aguas negras hace más de unas semanas. Y hemos buscado soluciones, le hemos informado a los trabajadores y encargados de agua y dicen que toca esperar que el camión que destapa el pozo este no pueda entrar porque la calle no está en condiciones de que entre el camión. Como pueden ver, hace más de 20 días empezaron con los trabajos de aquí de la cuadra y no han hecho nada. Antes han empeorado la situación de la cuadra. Haga llegar sus quejas y reclamos a esta sección del reportero de Ciudadanos que oportunamente serán publicadas. Gracias. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más información de su interés. Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja. invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos. ¡Sí! ¡Hasta de 200 mil pesos! Aprobación de crédito en 15 minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y sin co-deudores. Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe. Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo. Una clínica para toda la familia. En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja. El original. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. 100 años de historia, tradición, cultura. ¡Amo el pueblo nuestro! Tierra de gente. Pujante y trabajadora. Que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante. A luchar por sus sueños. Los de su empresa. Y por el bienestar de las familias barranqueñas. Hoy con orgullo le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol. Que desea la familia Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En Beauty Woman, heran Niles, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, tejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. Premiamos tu fidelidad. Completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. Con Revisa Gipnástica se dio inicio de los Juegos Interclases del Colegio Santa Teresita en el marco de la celebración de los 66 años de esta institución. En el marco de la celebración de los 66 años del Colegio Santa Teresita, la institución tiene programadas varias actividades para celebrar esta fecha tan importante. En el marco de los 66 años de la institución estamos desarrollando las siguientes actividades que van a contribuir con el cumpleaños del colegio. ¿Cómo es la inauguración de las interclases que estamos llevando a cabo el día de hoy? El día sábado 4 de junio los queremos invitar a todos al gran bingo familiar que vamos a tener en las instalaciones del colegio y el día 9 de junio vamos a tener la 32ª Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales para hacerle la invitación a todas las instituciones de Barranca Bermeja, tanto oficiales como privadas. Una de las actividades que se desarrolló para dar apertura a esta celebración fue la inauguración de las interclases con una revista gimnástica, la cual fue una muestra de talento de las alumnas desde el grado de transición hasta el grado 11. Agradecerle primero la confianza a Barranca Bermeja, recordarles que el Colegio Santa Teresita es la única institución femenina del Magdalena Medio y esto nos ha mantenido, gracias a Dios, firmes y fuertes tanto en el proceso académico como en el proceso de formación integral. Hacerle la invitación a que conozca nuestras instalaciones y bueno, una auténtica Teresiana, mujer con grandes valores. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos, el escenario perfecto para que las alumnas hicieran sus puestas en escena. Asimismo, el rector de la institución hizo la invitación al bingo familiar que se desarrollará en las instalaciones del colegio el próximo sábado 4 de junio. Para poder participar en el bingo, el colegio tiene su horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Allí se pueden acercar a partir de la próxima semana, el día miércoles, a reclamar los cartones para el bingo y las inscripciones para la Olimpiada se van a desarrollar en cada institución. A cada institución se le hizo llegar su formulario o en nuestra página del colegio www.colteresitabarranca.edu.co pueden descargar el formulario. Sabe resaltar que también se realizará la 32ª Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales. Todo esto en el marco de la celebración de los 66 años de la institución al servicio de los barranqueños, formando mujeres integrales llenas de principios y valores. El próximo fin de semana se cumplirá la fecha de cuartos de final del torneo Plus 30 que se realiza en la cancha Cotraeco. En la cancha Cotraeco del barrio Galán Gómez se desarrolla el torneo de fútbol organizado por la Junta de Acción Comunal de este barrio. En la fase ya del mata-mata, el torneo Plus 30, donde ya tenemos los cuatro equipos semifinalistas. Estamos atentos a la próxima semana para poder disputar la gran semifinal que ya estamos por confirmar y la subiremos en las redes sociales para saber el día y la hora exacta de los partidos de nuestra semifinal de la cuarta versión del torneo Plus 30 organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio Galán Gómez. Actualmente el torneo se encuentra en los cuartos de final. Los clasificados son La Bandola, JR Celulares, Estambul y Real Centro. Este fin de semana tendrá lugar la fecha que definirá los finalistas de este torneo Plus 30. Ya los cuatro semifinalistas que son La Bandola, JR Celulares, lo que es Estambul y lo que es Real Centro representando el corregimiento del Centro de Ecopetrol. Las llaves son La Bandola se enfrenta contra JR Celulares en un partido muy intenso y Real Centro se enfrenta contra Estambul, un partido de revancha donde el torneo de la versión anterior ese mismo partido se enfrentó donde Estambul eliminó a Real Centro en la estancia de la semifinal. Cabe resaltar que fueron más de 12 equipos los que participaron en esta competencia del balon pie. La premiación que tenemos para entregar aquí es lucrativa. De acuerdo a lo que ingrese a la caja, repartimos para el primero, para el segundo, para el tercer puesto. Damos su trofeo, su respectivo trofeo y también le damos para el goleador y la valla menos vencida. Se espera que en el mes de junio se conozca el campeón de la cuarta edición del torneo Plus 30. Barranqueños quedaron campeones de tenis en torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga en la categoría infantil. El 21 y el 22 de mayo, Alejandro Granados y Manuel Mora subieron representando a Barranqueña Meja en la Copa Ministerio del Deporte, un festival infantil nacional de tenis que se desarrolló en Bucaramanga, en el cual compitieron en la categoría bola naranja y se llevaron todos los títulos. En sencillos, la final fue entre Granados y Mora, encuentro que quedó en manos del formado en la escuela del Club Miramar, quien obtuvo el primer puesto tras ganar 6-2 y 6-4. Me siento feliz porque me tocó con todos mis amigos y es mi primer festival que me gané este año. Asimismo, en la modalidad de dobles, Alejandro y Manuel unieron fuerzas y lograron el primer puesto para el Puerto Petrolero. El tenista de la Escuela del Club Internacional también habló para Enlace Noticias. Estuve feliz de estar acá porque es campeón de dobles y subcampeón en este torneo y me siento muy feliz en Bucaramanga. Y en otro campo informativo, en las instalaciones del abuso, se realiza la actividad Aver Teatro, en cabeza del profesor Samuel Lascano. En el Teatro de la Subdiretiva de la Unión Sindical de la Uso de Barranca Bermeja sigue la temporada de Aver Teatro, a la que se refiere el gestor cultural Daniel Cañas. Las seis puestas en escena fue lo que vimos anoche en el concurso La Gallera Teatral. Un concurso, una creación del colectivo Aver Teatro, bajo la dirección de Samuel Lascano, un director de teatro, un actor de cine que está en la ciudad de Barranca Bermeja, también enseñándole a muchos jóvenes lo que es el teatro. El concurso La Gallera Teatral es un concurso que se estaba haciendo antes de la pandemia y ayer volvió otra vez de manera presencial. Es un concurso donde se toma un autor, un escritor, este mes esta presentación fue sobre William Shakespeare y 20 días antes se le dice a los grupos, vamos a hacer obras de este señor, presenten obras de este señor y ellos se preparan en solo 20 días. El concurso tiene unas condiciones muy fáciles, es que las presentaciones son presentaciones cortas que van de entre 5 y 10 minutos. Si se presentan en menos 5 o se presentan más de 10, ya quedan descalificados. Yo los invito a la próxima oportunidad, estaremos anunciando el próximo concurso para que vayan, asistan y vean el teatro y el talento que hay en Barranca Bermeja. Se dijo que este tipo de muestras de arte seguirán impulsándose para beneficio de la cultura en general de esta región. Y hasta aquí toda nuestra información, los esperamos a las 6 en punto con más información de su interés. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se necesita asesores comerciales con o sin experiencia para distribuir productos naturales Gánese desde 750 a 1.250.000 pesos Interesados comunicarse al 310-24-74-535 En taxi quedó olvidado un bolso que contiene documentos personales de la señora María Lucía Camargo Información al 311-201-4655 O traerlo a las instalaciones de Enlace Televisión Se ofrece gratificación Se extraviaron llaves de camioneta, son de color rosado en inmediaciones del Parque Tapias y el Barrio El Refugio Informes al 311-528-5106 O 312-6088-723 Se ofrece excelente gratificación Se solicita personal para ventas de mostrador Llevar hoja de vida a la calle 49, número 409 del sector comercial Informes al 607-620-3565 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de tránsito Luz Vimerlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 ¡Gracias!